Hay distintas formas de hacer presupuestos estimados. Mira, tú eliges la que más te convenga. Muchos lo hacen por pie cuadrado. ¿Cómo hacen los que cobran por pie cuadrado? Van y miden el área. Bueno, si es una casa por exterior, van y miden cuántos pies cuadrados tiene la casa, cuántas son las áreas que se van a pintar, porque tienes que descontar que muchas veces lleva ladrillo, el ladrillo no lo quieren pintado, sino que solo la madera del siding, o a veces quieren solo el ladrillo. Entonces, por pie cuadrado vas a medir, multiplicar cuántos pies son en total, cuántas pinturas vas a gastar, y cómo cobras el pie cuadrado. Por ejemplo, lo cobran a $2.50, $3 dólares, $1.50, depende del estado. Ok, esas cobrando por pie cuadrado. Yo no me familiarizo con el pie cuadrado, pero al final viene dando lo mismo. Uno dice, no, porque no sabes y cobras a ojo de buen cubero. No, mira, hay otra cosa que tienes que saber. Si tú has trabajado de pintura por muchos años, tú sabes más o menos cuánto se tarda. Bueno, no más o menos, sabes bien cuánto se tarda un trabajo. Por ejemplo, yo vengo y voy a pintar una casa, y yo doy la vuelta a la casa, ok, va a haber que cubrir este concreto, va a haber que cubrir estas ventanas, estas ventanas están a cierta cantidad de pies de alto, voy a usar un escafor, me voy a tardar una mañana cubriendo, preparando, más la otro día que fuiste a lavar la casa por exterior, por decirlo así, va. Y de ahí para esprayar un día, entonces, nos damos cuenta, dos días de trabajo. Chévere. En dos días yo te cobro 3,500, por decirlo, va, volando. Entonces ya los que hacen cuentas, pa, 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 sí, no, yo te cobro 4,000, te cobro 3,700. Y al final viene dando igual a lo que estás cobrando tú a ojo de buen cubero. Pero eso es cuando ya agarras experiencia. Pero ¿cómo vas a hacer tú para ir agarrando esa experiencia? Ir probando, porque no vas a empezar en un negocio aprendido. Nadie nace aprendido, todo va en la marcha. Incluso los que ya tienen 15 años de experiencia, hay días que se han dado en los dientes y han aprendido. ¿Por qué? Porque no son un tropiezo, son aprendizajes. Cada tropiezo o cada cosa que veas como que, ah, fallé. No, es un escalón más. ¿Por qué? Porque para la próxima te va a salir algo igual y tú vas a saber, ah, aquí fallé la vez pasada, hoy no voy a fallar. ¿Qué fue? Fue aprendizaje. Entonces no hay que tener miedo a fallar. Mira, este, para cobrar, al principio calcula cuántos galones. Mira, digamos, se van 5 galones. Ok, el galón cuesta tanto o la cubeta cuesta tanto más tu labor. Ok, ¿cuánto vas a gastar de té y cuánto vas a gastar de plástico? Suma, 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 suma. No cuesta. Simplemente tienes que tener como una hoja ya. Cuando ya tienes experiencia, ya tienes todos los cálculos de, ok, esto cuesta, esto, esto, esto. Pero si no, ve a la tienda, infórmate, haz una agenda. Mira, tengo una agenda anotada. Ok, el plástico cuesta tanto. El galón de pintura de esta me cuesta tanto. Esta otra galón de pintura me cuesta tanto. Los té y me cuentan, me cuestan tanto. Y así lo llevas y tienes. Y a la hora de hacer un presupuesto, ok, voy a gastar 5 galón de pintura. Y ves, pan, vale tantos por 5. Y no sé qué. Y de ahí calculas tu tiempo y así pues. Pero es súper fácil, primo. Adelante, mira, este video se hizo largo. Denle en tac, tac. Comenten, compartan. Se les quiere. Bendiciones. Bendiciones.